Y continuamos con el programa en la mira a Lima Norte por GAN TV, donde tú te ves canal 97 y nos puede llamar al 531-1159. Y está aquí en los estudios Augusto Ramos Dolmos, secretario de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil. Conversando con Augusto Interno, dialogamos sobre un atentado que tuvo en el mes de agosto del año 2011. Si bien es cierto, Augusto Ramos Dolmos es un vecino de Lima Norte, es un comeño, quien presentó también una solicitud de vacancia contra el alcalde y sus regidores por actos irregulares que violaron la ley orgánica de municipalidades, pero que el jurado nacional de elecciones lo desestimó y mandó a investigar, seguir investigando estos actos que llama curiosamente la atención. Bien, estamos con Augusto, Augusto, estamos en vivo en el programa Lima Norte, en la mira a Lima Norte, y desde ya pues saludarte el trabajo que vienes realizando. Brevemente coméntanos cómo te sentiste al ver que el jurado, se podría decir, desestimó esta solicitud de vacancia presentada contra Nicolás Cusunoki, alcalde de Comas y los regidores. Nosotros nos sentimos obviamente mal, indignados, porque en verdad la denuncia ha estado bien sustentada, pero bueno, la ley también exigía que los regidores, los mismos regidores, en sesión de consejo, tendrían que aprobar esa vacancia. Entonces yo estaba pidiendo la vacancia de los 12 regidores, entonces por mayoría aprobaron nueva cárcel, y en el jurado, bueno, les dieron la razón. Pero ahora estamos por la revocatoria del alcalde y 11 regidores. Claro. Y aún cuando nos habíamos sentido indignados, todos molestos por esto, porque vemos que la municipalidad de Comas realmente no se están haciendo las cosas que ofrecieron al pueblo, pero ya vamos por más de 50.000 firmas en la revocatoria contra Nicolás Cusunoki y 11 regidores. Claro. Este es un trabajo, esta es otra etapa del trabajo que viene realizando como todo ciudadano. Bueno, nos llamaba, le comentaba a David, en el mes de agosto del año 2011 ustedes tuvieron un atentado. ¿Tenemos, señor productor, el pequeño, sí, lo tenemos? Por favor, vamos a difundir este, donde Gustavo V, ¿no?, recibió impactos de proyectiles. Con Gustavo V y Torriaga, él está hospitalizado acá en el Hospital de los Olivos. Señor Gustavo, ¿en qué circunstancias usted sufrió este atentado contra su integridad física? Buenas tardes. Estoy muy, muy gracias a Dios que esté vivo. Gracias a Dios, gracias a Dios, salimos de una reunión en la Plaza Lima Norte, aproximadamente a las 9.20 de la noche de la noche. Cuando nos estábamos dirigiendo hacia Coma, nuestro lugar natal, a la Panamericana, no, así, a tres paraderos antes de llegar, a lo largo del arranjado, nos pegó un carro. Entonces empezó a disparar ráfagas de metaleta, del bus y creo que destrozaron todo el carro. A mí me impactó, dos balas me impactó en el brazo, me lo he destrozado. Una bala me ha pasado por el marro, sol, pulmón, el corazón, y se ha pegado casi cerca de la columna verde. Señor Gustavo, ¿usted cuántos años viene trabajando en Constitución Civil? Yo tengo ya cerca de 20 años de gente de Constitución Civil en el Córdoba. ¿Nunca antes le pasó este tipo de atentado contra su familia? No, nunca. ¿Quién estaría por detrás de este atentado, señor Gustavo? Nosotros sospechamos del alcalde de Coma, del señor Nicolás. ¿Por qué? Porque todavía es vigente la obra, si no suele ser... Son las declaraciones de Gustavo V, él es el secretario general del Sindicato de Constitución Civil de Lima Norte. Gustavo, en su declaración, señala que esto había sido producto del alcalde de Comas. Augusto, coméntanos cómo fue este atentado que estuviste presente, como lo indica Gustavo, y por qué directamente al alcalde y también a otros personajes ligados a los trabajadores, en este caso al señor Huamán. Claro, nosotros, el que habla es secretario general de la Federación Nacional. Nosotros tenemos 60 sindicatos en todo el país, ¿no? Por medio de 100.000 afiliados a nivel nacional. El principal sindicato, gestor y fundador de esta Federación Nacional, que es libre, que es independiente, porque no estamos afiliados a ninguna central, es el Sindicato de Lima Norte, donde Gustavo V es secretario general. Claro. Y el que habla, aparte de ser dirigente nacional, soy comeño, mi padre me trajo a Comas desde la fundación de las Pampas de Comas, la invasión, ¿no? Entonces vivo en Comas y los trabajadores de Constitución Civil, la Federación respalda al Sindicato de Lima Norte, respalda a Gustavo V en una asamblea, y estábamos tomando la decisión, ¿no?, de comenzar a denunciar al alcalde Nicolás Cusinojo por promesas incumplidas a los regidores, que se habían dado, ¿cómo se llama?, unos bonos de productividad ilegales, ¿no? Y acordamos eso. Estamos hablando de los primeros días de junio todavía, ¿no? El mes de junio. Entonces comenzamos la asamblea, comenzamos los volanteos, comenzamos la campaña como gremio de construcción civil, y porque somos comeños también, ¿no?, y pagamos nuestros tributos. Entonces, el 23 de junio, personalmente a mí me llaman compañeros del Callao, el 23 de junio del 2011, ¿no? Me llaman, no, o sea, después del 23 de junio me llaman unos compañeros del Callao, porque yo he sido secretario general del Sindicato del Callao entre el 79 y el 86, ¿no?, en el Callao. Y tengo amigos, y me dicen, Dolmos, han venido gente, el negro Tomás, de San Martín de Porras, ha venido acá al Callao, ¿no?, a Loreto, ha venido a buscar un agente para matarte, ¿no?, matarte a ti y a Gustavo Quinto. Y hay un hombre fuerte, un hombre fuerte de arriba, que está invirtiendo un dinero. Entonces, él, ellos no saben que es amigo, ¿no?, entonces, conversando, le dicen quién es, quién es, y ellos le dicen, ¿no? El 23 de junio hemos tenido una reunión, le dice el negro Tomás, a los amigos, y nos hemos reunido con el alcalde de Comas, así, y él está poniendo 6 mil dólares por desaparecerlo a Ramos Nolmos y a Gustavo Quinto, ¿por qué? Porque son un obstáculo en los proyectos personales que él tiene, ¿no? O sea, él está en contra del proyecto de Sol de Coique, que son 23 mil departamentos, que a nosotros nos va a generar 4 mil puestos de trabajo a los comeños, pero él tiene otros proyectos personales ahí, ¿no? ¿Qué proyectos personales, qué intereses económicos tendrá para que él haya ofrecido ese cantidad de dinero? Y el 16 de agosto, curiosamente, a las nueve y media de la noche, saliendo de una reunión del sindicato, porque el 18, dos días después, hacíamos una marcha por la paz contra la violencia en Lima. Hemos salido más de 5 mil obreros, pero dos días antes, nos interceptan en la Panamericana Norte por el óvalo naranjal, una y media de la noche un carro, nos interceptan y nos ametrallan. Más de 40 balas nos han disparado con balas 38 o 9 milímetros sin mini-use. A Dios gracias, a mí no me cayó, pero recibió el impacto de bala a Gustavo Quinto y Ángela Líbaldión Quispe que estaban manejando. Gustavo Quinto, 5 balas, destrozado su brazo, una todavía tiene en el cuerpo, no la hemos sacado hasta el día de hoy, y Ángela Líbaldión en el brazo y en la cabeza. Por un milagro y el esfuerzo que hemos hecho durante 15 días en la clínica, le hemos logrado salvar la vida, a los dos compañeros, están vivos y están trabajando con la organización sindical. Por eso Gustavo Quinto dice, y nosotros también decimos, sospechamos, que el alcalde está, y además con las cosas que está haciendo el alcalde, las agresiones que nos está haciendo a mi casa, a la casa de mis hijos, yo ya no duermo en mi casa. ¿Por qué? Porque están mandando gente extraña, se han metido tres veces a la casa de mis hijos en España, yo vi un girón de la Unión, 387, a una cuadra de la Municipalidad de Comas, han amenazado a mis hijos, han dicho que van a volver, o sea, una actitud temeraria, ¿no? o este señor realmente debe pasar por un examen psicológico, o algo, o su ambición de dinero, y como se llama, lo que no hace realmente el bien por el pueblo, lo lleva a tomar la decisión de matar a las personas que él considera obstáculos, ¿no? Sí, esto es lo que llama la atención, estamos viviendo en un país inseguro, pero lo que tú indicas, esta información que obtuviste que el 23 de junio del año 2011 ya existía un precio sobre tu cabeza, se concrete el 16 de agosto, lógicamente Gustavo tiene el derecho también de señalar y de sindicar de que esto, todo esto vendría pues, ¿no? de la persona quien le informó que los hechos ocurridos esa noche como tú indicas el 16 de agosto. Y bueno, amigo Aldo, el 16 de agosto nos escribían y él me llama el 17 de agosto en mi celular. ¿El alcalde? El alcalde mismo, Nicolás, me llama, está registrado en mi teléfono, o sea, si el que pide información a mi Néstor, ahí está su número, ¿no? Que él me llama. ¿Y qué te dice? Y me llama y me saluda, me dice que me llaman para saludarme, ¿no? Y yo lo había denunciado obviamente en la prensa, pues, sí, sí, directamente sospechamos de él y dije exactamente lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Que el 23 de junio él tuvo una reunión en la municipalidad de Comas, en su oficina todavía, ¿no? Tú le dijiste por qué le dijo. Sí, yo sospecho y pienso que tú eres porque yo no soy de los que denuncian y se esconden. Y te digo de frente, si es que alguien está escuchando o si estás queriendo grabar algo, tú eres el responsable indirecto, intelectual del atentado al 16. Eres uno de ellos, porque seguramente también debe haber otros que invierten, ¿no? Para estos temas, ¿no? Y se lo dije de frente, ¿no? Claro. Entonces dijo, no, yo presido seguridad ciudadana, me dijo, ¿no? Voy a hacer una investigación. Claro que no ha hecho ninguna investigación y acá hay inseguridad ciudadana, más bien. Vamos a tocar este tema porque hablando de seguridad ciudadana, pues se están utilizando las unidades de seguridad ciudadana en el distrito de Comas para acosar a los vecinos que vienen recolectando firmas. Nosotros vamos a dar esta nota en el siguiente bloque del programa en la Mira Lima Norte. No se olviden, 531-1159. Una pausa y regresamos.